Hola, muchas gracias por participar en Dilo con Música y espero que disfrutes de estas canciones ¿Qué más me da? Me preguntas qué es lo que nos queda por salvar ¿Qué para qué quiero regresar? ¿Qué importa ya? Se han roto mil cosas que no quieres arreglar ¿Quieres encontrar otro lugar? Pero al menos quiero contestar ¿Por qué no me rindo? Y quiero verte una vez más Para empezar No sé si es que este mundo sea un mejor lugar Cuando doblas, llenas todo de verdad Y haces que me olvide de la soledad Para empezar Nunca quise envejecer con nadie más Y no sé Luego comenzamos a dudar Me asusté y no te pude parar Pero en un segundo Te he dejado de extrañar Para empezar Para empezar Para empezar Haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hables, llenas todo de verdad Cuando hables, llenas todo de verdad Y no sé Y no sé Y no sé qué va a pasar Ni si te ves Solo sé que quiero estar ¿En dónde estás? Para empezar Para empezar Para empezar Gracias